Salir del fondo de la tabla de cociente se emociona a Diego Coca, pero también pide a sus jugadores que sigan pensando en los próximos partidos como finales y no se distraigan de los objetivos planteados. El timonel argentino cree que aún tienen cosas por mejorar con miras a los duelos ante León, Mazatlán, Chivas y finalmente Necaxa, pese a ser uno de los mejores equipos en las últimas jornadas. No nos podemos desviar, tenemos que seguir con los pies en la tierra, tenemos muchísimas cosas por mejorar, seguir trabajando, tenemos cuatro finales, comentó el director técnico.